Música 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 ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aquí ganamos y la gente se dio cuenta Mira, bigotes, serán muy tu patrón Pero tú y tu patrón Vayan y chinguen a su madre, cabrones Chuy, ¿quieres guerra? Guerra tendrás, cabrón Porque te voy a traer un referee No te hagas pendejo No te hagas pendejo Te voy a traer un referee Un referee, cabrón Que te ponga el ejemplo, cabrón ¿Eh? ¡Demonio! ¡Demonio! Estoy hasta su puta madre De que siempre me huyes, cabrón Tu patrón te protege Pero está bien Está bien Está bien Siempre te lo he dicho El alumno supera al maestro Pero, ¿qué crees? Ya lo voy por ti ¡Verdugo! Voy a pegarle a lo grande, cabrón Y quiero una lucha Y quiero una lucha Contigo, verdugo No te hagas pendejo, verdugo Verdugo Aunque te hagas pendejo, cabrón Sé que me escuchas Pero voy a lo grande Quiero una lucha Por tu pinche máscara, verdugo Y después Y después Después sigues tú, pinche demonio A ver A ver quién te cuida, cabrón Ey, demonio Al parecer Te sientes protegido De ese pinche viejo guango, cabrón Ey, verdugo Ya deja de hacerte pendejo, cabrón Piensas Que tú tienes Formas de ganar Pero Super Meteoro Te ha demostrado Que tiene lo suficiente, cabrón Así como Tracalosa Te exige Por tu máscara El día del aniversario De tu señor padre Vámonos aventando Máscara contra máscara, cabrón Si quieres Te has invitado, perro Sí Ok, ok Eso que acabas de decir Me agrada, cabrón Porque ¿sabes qué? Tus palabras Demonio Lo que acabas de decir Tus palabras me excitan, cabrón ¡Vámonos! ¡Esas! Alec ¡Sí! ¡Dale ANTHORO carc first! ¡Eso! ¡Tosan a tu máscara! ¡Hanero! ¡Hanero! ¡Vámonos! ¡Tas esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!